Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibet Gutiérrez y voy a estarles acompañando en esta edición Les recuerdo ingresen al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido Y el contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar, empecemos con nuestras informaciones Conoceremos la historia de un barbero que corta el cabello a cambio de alimentos Para poder mantener a sus tres hijas Veamos el siguiente reporte de Ricardo Delgado La pandemia del COVID-19 sigue afectando también la economía del país La desesperación por falta de empleo Ha hecho que muchas personas busquen la manera de sobrevivir Luis Miguel Estrada, el Cuba, es un barbero padre de tres niñas Una de ellas con capacidades diferentes Él se ha visto afectado por esta crisis Y ha tenido que optar en recibir alimentos o granos básicos A cambio de un corte de cabello La verdad es que esta idea me nació a través de la misma conciencia de mis mismos clientes Porque sabemos que estamos enfrentando una situación dura a nivel mundial Debido a la pandemia Y que me ha afectado la verdad Me ha afectado porque de resurar a 15 personas diario Hoy solo resuro a 3, 4 Y como pueden ver pues yo tengo una niña con discapacidad Y yo soy el sustento de ella Clientes de que me llamaban al interno y me decían Cuba fíjate que tengo dos meses de no trabajar Me despidieron de mi trabajo y no puedo cortarme el pelo Fíjate que tengo un litro de aceite O fíjate que tengo uno de sobrante Me lo aceptas por cambio Más de 3, 4 clientes me dijeron lo mismo Entonces yo dije Está pasando un fenómeno Y la verdad que la necesidad está Tanto como para mí Como para mis clientes Esta opción le ha venido a ayudar un poco Sus amistades Y hasta personas de otros departamentos Se han comunicado con él Para brindarle una mano amiga Fue un impacto en la población Y fue bien visto Fue bien visto de buena aceptación Tengo como 3 días de estar implementando Lo que es este método de trabajo Se me han acercado madres de familia con niños Y para ser honesto Nunca pensé de que me llegase a tocar a mí Muchos amigos se desbordaron en las redes sociales Y me llamaron Cuba que necesitas Mi necesidad es para mi hija La verdad de que Pamper, leche Toadita húmeda Un medicamento que me cuesta conseguir Lo que se llama ácido valproico Y entonces yo les dije eso Y nunca esperé que Casi Nicaragua Y gente de otras partes del mundo Me contactaran Y me ayudaran pues la verdad El Cuba como es conocido cariñosamente Agradeció ante nuestras cámaras A todos los que se han acercado Bueno yo quiero agradecer A todas las personas A mis amigos Yo quiero decirle corazón Que gracias Que Dios les bendiga Y que prefiero esta opción De hacer un canje A andar delinquiendo en la calle Que en esta barbería Si usted no tiene dinero Usted puede venirse a cortar el cabello Y que confíen en mí Que yo voy a ofrecerle Un buen servicio a la población Para cualquier ayuda A este barbero Y padre de tres niñas Puede contactarlo Costado sur Del centro de salud Media cuadra Al este En Colonia Roberto González En Chinandega O al celular 8144-5053 Para Voces en Libertad Desde Chinandega Ricardo Delgado 148 nicaragüenses Dieron negativo A la prueba de COVID-19 Luego de pasar 15 días Bajo represión Y en malas condiciones Por parte del régimen Ortega Murillo Vemos el siguiente reporte De Confidencial Hablamos con Gonzalo Carrión Del colectivo De derechos humanos Nicaragua nunca más Desde el puesto fronterizo De Peñas Blancas Gonzalo, esta tarde Se dio a conocer El diagnóstico De las pruebas De COVID-19 De 169 nicaragüenses Que estaban varados En el puesto fronterizo De Peñas Blancas ¿Cuál fue el resultado? 148 Con resultados negativos Es decir Con inmediato proceso Para pasar Nicaragua Con efecto Lo están haciendo todavía Aunque ya Si vos miras En mi fondo Atrás se miran Van quedando Más que todo Los antimotines Estuvieron como instrumentos De represión Y ya han pasado A la gran mayoría Hay algunos Que todavía están esperando Y han estado Pasando aquí Por el centro Donde creo que se logra Ver la parte azul Esa parte Es de donde Lo que Lo que simulaba un baño ¿No? Porque era una pesca Donde entraban En el único lugar Y ahí están Esa es la zona Donde pasan Van en fila Van pasando Y ya pasaron Hacia el fondo Lo que es El edificio de migración Nicaragüense 148 21 Quedaron acá Bajo protección Del estado de Costa Rica En materia de salud Que es la demanda inmediata Es decir Se le comenzó A atender A lo inmediato Una vez que Su resultado Es positivo Esa información Nos la comunicó Personalmente La directora general De migración Esa cifra No es número Esa cantidad No es número Es el dolor El sufrimiento Resume El dolor El sufrimiento Tanta crueldad En esas personas ¿Verdad? Y hoy termina Parcialmente Diría No sabemos Qué pasó Con la gran mayoría Porque eran más de 500 Gonzalo Vos has estado Acompañando Este proceso ¿Cuál es la situación De estos nicaragüenses Y el ambiente Que se vivió Esta tarde En el puesto fronterizo? Esta gente ha sufrido Y hoy Fue de llanto De alegría De aplauso Este es Hoy Este encuentro Encuentro de emociones ¿Verdad? De una Una llegada De esta manera Pero que Los llantos Las emociones Son por qué Porque sufrieron mucho Elmer Lo sufrieron muchísimo Es deber del estado Costarricense Asumir la responsabilidad De los nicaragüenses Que dieron positivo A la prueba El primer deber Lo tiene Lo tenía Lo tiene El estado de Nicaragua Los nacionales Tienen el derecho Humano Universal Y constitucional De recircular Por el país Salir de él Y volver Volver cuando quiera Cuando el nicaragüense El nacional Eso es universal Eso en cualquier país Nicaragua No ha sido así Somos De los pocos En el mundo Creo que Yo no conozco Otra especie Similar De que Otro país Ha importado El ingreso El primer deber Es del estado De Nicaragua Hay una obligación De carácter internacional Que compromete La responsabilidad De los estados Y es de derechos humanos Son principios Obligaciones Para los estados Y derechos Para las personas Para todas las personas Para todos los pobladores Que están en el estado Y es Obligación internacional De respetar De proteger De garantizar Los derechos humanos Y dice que Por ejemplo Concreto Mientras están En un territorio El ejemplo concreto Costa Rica Costa Rica Debe de tomar Las medidas Para que Los pobladores Que están en su territorio Gocen de los derechos humanos Independientemente De su condición jurídica Costa Rica cumplió Para con estas personas Que iban en tránsito Ya con los resultados Positivos Negativos Yo esperaba Creía yo Que todavía Ya dándole Los resultados Al régimen Ve Estos 21 personas Dieron positivo Ya llevalo A tu modelo Que se jactan De tener un gran modelo No fue así Lo hizo Costa Rica Costa Rica Está cumpliendo Su obligación internacional Pero Digamos Cobijado De solidaridad Y se expresó A todos los niveles Particular acá En el terreno Los agentes del estado Hacían contraste Mientras allá Estaban con escudos Arrinconando Contra ese muro Yo no sé si se logra ver Ahí La barra petrimetral Que tiene Una serpentina Mientras Del otro lado Era de hostilidad De represión De tenerlo Contra el muro Acá del lado De Costa Rica Los mismos agentes Se recogieron De sus recursos Estaban pendientes De ellos Y gracias a ellos El estado de Costa Rica Facilitó la labor De los defensores Y defensores De derechos humanos Y con esta llegada Se multiplicó De verdad Juntos Una cantidad De personas Se abrieron Y todavía Se vienen llegando Ahora alimentos La falta de datos Y creibilidad Del MinSA Ha obligado A un grupo independiente A tomar las riendas De la crisis sanitaria Y contabilizar Los casos De coronavirus En el país Veamos el siguiente Reporte De Radio Corporación Con el sigilo Con el sigilo del Ministerio De Salud Y la falta de información Sobre el verdadero impacto De la pandemia Un grupo de personas Que operan bajo anonimato Han brindado Un panorama más claro A la población El Observatorio Ciudadano COVID-19 Desde principios De la crisis sanitaria Opera bajo perfil Recopilando datos Verificando fuentes Y casos Realizando la labor Que corresponde Al MinSA Y convirtiéndose En la fuente Más confiable De Nicaragua Nosotros sabemos Digamos Que somos Una de las fuentes Independientes En las que Se encuentra Una información Que no se brinda En otros lados Por ejemplo Ellos están Utilizando Esta información La localización Por departamento Y por municipios También El seguimiento Que se ha venido Dando A la epidemia Desde el inicio Hasta ahora El derecho A la información Pública Es uno De los cercenados Por el orteguismo Y en consecuencia Atenta contra la salud De los nicaragüenses Así como los ciudadanos Tienen derecho A la información El Estado Tiene obligación De facilitar Esa búsqueda Y difusión De la información Por un lado Toda la información Que manejen Todas las instituciones Deben estar abiertas A la escrutinio Ciudadano La situación General del país Se resume En un gobierno mezquino Despreocupado Por su pueblo Y un trabajo Independiente Que muestra Desde el anonimato Un horizonte Sobre las condiciones Más cercanas A la realidad La policía Orteguista Se lleva Brutalmente detenida A la señora Marta Jerez Testigo del atentado Contra la capilla De la catedral De Managua Vemos el siguiente Reporte De boletín Ecológico No la dejes sola Madre No la dejes sola No la dejes sola No la dejes sola Oye Oye No la dejes sola Yo voy aquí Pero porque se la lleva No la dejes sola Pero si el que tiene Me dijo que voy a expulsar Madre 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 Dirigente Político Evangélico Reacciona Ante los ataques De la iglesia Católica Vemos el siguiente Reporte De la mesa Redonda En las últimas Semanas Los templos De las iglesias Católicas De Nicaragua Han sido Apedreadas Robadas Profanadas La venerada Imagen De la sangre De Cristo En su capilla De la catedral De Managua Fue quemada Las iglesias Evangélicas No han sufrido Atentados De esta naturaleza Y sus líderes Han tardado En pronunciarse Quiero referirme A los ataques Ocurridos A la iglesia Catedral En Managua Y a la iglesia Santa Rosa Del Peñón Ataques condenables De todo punto de vista Porque atacan La fe De los nicaragüenses En su mayoría Católicos Pero en segundo lugar Y con fortaleza Los evangélicos Cristianos Nosotros consideramos Que esto es producto De que hay intolerancia En el país Y que cada quien Cree tener la razón Pero además Ellos ven en la iglesia Un peligro Porque la iglesia Critica Abiertamente Al gobierno De turno Nosotros No tenemos Una autoridad Vertical Como evangélico Cada iglesia Denominacional Tiene su propio Pastor Y por lo tanto Para pronunciarse Sobre estos hechos Es necesaria La reunión Y convocar Y convocar A los diferentes Líderes De la iglesia Por eso La tardanza En segundo lugar Que por qué No atacan Iglesia evangélica Obviamente Que esto es El inicio De unos ataques Que esperamos Que no vayan Más allá Porque sería Desastroso Para el país Lo hace Se vuelve Cómplice Hemos llegado Al final De nuestras Informaciones Gracias a todos Ustedes Por estarnos Acompañando En esta edición Les recuerdo Ingresen A todas Nuestras Diferentes Plataformas Digitales Nos encuentran Facebook Instagram Twitter Y también Acá en YouTube También Los invito A que se Suscriba A nuestro Canal Active La campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre Se mantenga Informado Le reiteramos Tome todas Las medidas De prevención Del coronavirus Y que nuestro Eber es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y durdas Que no me duela Respirar Un país Tolerante En que tú puedas Expresar Y escoger Tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso Social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz